Muy buenas y bienvenidos a Coaster Space. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre una atracción que se inaugurará este año 2021 en el parque francés de Nígloland y más concretamente se trata de una water coaster del fabricante McRights y se llama Krampus Expedition. Seguramente muchos de vosotros conoceréis esta atracción porque se dio a conocer un poco más ya que a través de las redes sociales se hizo un meme en el cual comparan dos concept art. Uno de ellos es el primero que lanzó el parque en el cual vemos esa cabeza de Krampus super grande o unas montañas por donde van pasando los raíles de la atracción y este se compara con el segundo concept art en lo cual vemos algo totalmente diferente y es una pequeña subida con una pequeña hélice que acaba en la cabeza de Krampus y lo que se está construyendo y lo que va a ser en realidad no se parece ni al primer ni al segundo concept art. Pero antes de empezar a hablar de la atracción voy a presentar y os voy a hablar un poco sobre el parque para aquellos que no lo conozcan. Nígloland es un parque situado en el condado francés de Aubert. El parque abrió sus puertas el 13 de junio del año 1987 y fue creado por dos hermanos, Patrice y Philips. El nombre Nígloland proviene de su mascota Niglo que significa erizo. El parque se divide en cuatro áreas temáticas o pueblos que son el pueblo canadiense, el pueblo rock and roll, el mágico y el pueblo suizo. Actualmente Nígloland cuenta con un total de cinco montañas rusas y la más famosa de todas ellas es Alpine Blitz, una megacoster del mismo fabricante que Campus Expedition, es decir de Mack Ritz, que se inauguró en el año 2014 y tanto Campus como Alpine Blitz se encuentran en el pueblo suizo. Y ahora sí, una vez hecho esta pequeña presentación sobre el parque de Nígloland, vamos a empezar a hablar de la atracción que como os he dicho se trata de una watercoaster del fabricante Mack Ritz que se tiene la intención de inaugurar este verano de 2021 y originalmente la idea no era hacer una watercoaster sino hacer una super splash de Mack Ritz como la que nos encontramos en el parque de Europa Park. Esta atracción tiene una altura máxima de 28 metros y el área ocupada por la atracción es de 9.000 metros cuadrados tendrá una duración aproximada de unos 4 minutos entre el recorrido y la atracción, tiene una longitud de 600 metros, la capacidad de la atracción será de 8 pasajeros por bote y la capacidad por hora de 850 personas. El recorrido de la atracción empieza cuando salimos de la estación y hacemos un pequeño giro a la derecha para empezar el lead, es decir la subida. Una vez hemos llegado arriba encaramos la caída con una pequeña curva pasando por un twisty con airtime que finaliza en una hélice hasta llegar a los frenos. Una vez hemos llegado a la parte de los frenos encaramos la gran caída de la atracción que pasa por la cabeza de Krampus haciendo una pequeña colina de airtime hasta llegar al splash y luego hacer la sección de flum, es decir un pequeño recorrido que finaliza en la estación. Y más o menos todo esto lo que he dicho es lo que nos vamos a encontrar en la atracción ya que como habéis podido comprobar con vuestros propios ojos la atracción no tiene mucho más allá de esa subida la hélice que hace, los frenos, la caída y el splash. O sea es una atracción bastante sencilla. Y ahora voy a hablar de lo que yo creo que va a ser el punto fuerte de la atracción que es la tematización. La atracción está tematizada en el mito de Krampus, una bestia mitad cabra mitad demonio que viene a castigar y a llevarse a los niños que no han sido buenos en la época de navidad. El coste total del proyecto es de 12 millones de euros con 6,5 millones por parte de la atracción. La tematización será uno de los puntos fuertes de la atracción ya que el parque decidió intensificar su nivel de tematización gracias al trabajo de Universal Rocks, la misma compañía que hizo el trabajo de tematización de Taron en Fantasialand y Velocicoaster en Universal Island of Adventure. Ahora estaréis viendo unos concept arts de cómo será la tematización que tendrá la atracción. Como podéis comprobar la estación está tematizada en una casa de montaña. También nos encontramos con algunos concept arts de cómo serán las lámparas que nos encontraremos en esta atracción y como podemos comprobar el diseño en mi opinión me parece bastante chulo y que puede tener un buen acabado final ya que podemos ver que los laterales de la lámpara nos encontramos con los cuernos de Krampus y tiene unos colores marrones oscuros. Ahora estaréis viendo imágenes del elemento principal de esta atracción que es esa cabeza de Krampus que está simulando ser el cráneo de Krampus que vemos ahí los ojos, la boca que es ese pequeño túnel por donde pasamos haciendo la colina de Airtain para llegar al Splash y que podemos observar que tiene unos pequeños árboles a los laterales y también si nos fijamos hay dos cascadas a los laterales que no sé si finalmente esas dos cascadas estarán pero si están espero y deseo que estén cuando el proyecto se haya acabado totalmente porque le da más a la experiencia global de la atracción. Antes habéis visto unas imágenes de cómo van a ser las lámparas que nos encontraremos en la atracción y ahora estaréis viendo una imagen de un concept art en la cual nos encontramos esa lámpara colocada en una farola y también vemos una persona andando que imagino que estas farolas no las encontraremos más bien en colas externas o en la área que nos encontraremos rodeando el parque. No creo que estas lámparas se encuentren dentro de esa cabaña que es la estación de la atracción. También la parte final de la atracción que es cuando ya hemos hecho la colina y el Splash pues tiene como un pequeño recorrido tipo flum. Imagino que ahí también encontraremos algún tipo de decoración o de tematización ya que si esa parte la dejan solo como un recorrido con agua y no hay nada de tematización creo que sería un punto débil y que le restaría mucho a la experiencia global. Y bueno pues hasta aquí este breve vídeo hablando sobre Krampus Expedition una de las muchas atracciones que se inaugurarán este 2021 así que ya sabes si te ha gustado el vídeo no olvides de dar like, compartir este vídeo y el canal con vuestros amigos pero lo más importante de todo es que si aún no lo habéis hecho que os suscribáis aquí abajo y que activéis la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, una vez dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.